hola buenos días chicas y chicos bienvenido al canal hoy le voy a hacer una receta muy facilita albóndiga y de acompañamiento una papa frita y muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores que están llegando ya lo que llevan conmigo en el principio está muchísimas gracias ahora le voy a enseñar los ingredientes aquí tengo el pan romero perejil el aceite la sal la pimienta la leche y tomate frito nata champiñones laurel orégano tomillo limón cebolla y ajo y los huevos esos son los y la carne picada esos son los ingredientes que uso y por aquí tengo las papas vamos a quitar todo esto de aquí vamos a coger las tablas para cortar la cebolla vamos a coger la salida Gracias. 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 La cebolla, el orégano, tomillo, el tomillo y el perejil, pimiento, sal arbusto, aquí le voy a poner, por aquí le voy a poner los huevos, lo voy poniendo en uno en uno por si hay alguno dañado para que no se vayan a trompear los otros. Yo creo que con dos está bien porque como no hay tanta carne, ahora le voy a poner la mitad de la nata. Le echo nata para que quede más suave. Aquí la mitad de la leche. El pan rallado. Depende de la cantidad que tenga, yo le voy a poner solo tres cucharadas. Así. Que le he puesto la nata y la leche para que le quede más suave. Y el pan rallado. Y si la han dejado de un día para otro va a quedar más rica, eh. Porque así se le van a, van a coger más los sabores. Voy a buscar una sartén para poner a freír la, para poner a freír. Voy a coger este mismo que tenía aquí. Voy a poner el aceite. Hay mucha gente que la hacen sin freír, que la echan directamente. Pero a mí me gusta freírla antes de hacer otro ingrediente. Ahora me voy a lavar bien la mano para poder agarrar algún día. Así. Luego. Y ahora me voy a poner el aceite. que hay mucha gente que no le gusta agarrarla con la mano, pero que así se, yo la, a mí me gusta más agarrarla así y hacerla, la hago muy chiquitita, eh, así la hago, para que el aceite esté un poco caliente, así, 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 Y ya está. 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 Que no me gusta echarla directamente sin freír por el sabor que no me gusta el sabor que tiene, pero así come un sabor muy bueno. Ya le digo que hay mucha gente que la hace sin freír. Y ya está. Yo hice un kilo, medio kilo de pechuga de pollo y medio kilo de ternera. Y ya está. 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 Ya he terminado de hacer la bolita de orumbia, ahora vamos a picar lo que es la cebolla para hacer el sofrito, pero tienen, ya les digo que si tuvieran aquí lo rico que huelen. Bueno, vamos a cortar lo que es la cebolla para hacer el sofrito. ¡Gracias por ver el video! Y si quieres le pueden dejar un poquito de secante, una guindilla o algo, o tabaco, lo que tenga, para que le de otro sabor. Como a nosotros no nos gusta mucho el picante, pues no le suelo echar, solo con la pimienta es suficiente. Así. Vamos a voltearlo. Voy a poner a otra cebolla. Voy a entrar haciendo el sofrito de la... Me voy a esperar, me voy a esperar ya, para sacarla toda y ya continúo haciendo el sofrito. Lo esperamos un ratito. Yo creo que ya la voy a sacar. Me voy a dejar. Y ya está. Y ya está. Me voy a dejar, ya está. Necesitamos un ratito. No. 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 Ahora voy a poner la mano. Yo voy a echar un poco de aceite de camima para que se vea un poquito de aceite de olor. Voy a poner aquí porque estamos calientes. Y aquí le pongo lo que es la cebolla. Y aquí le pongo lo que es la cebolla. Y aquí le pongo lo que es. Y aquí le pongo lo que es. Voy a pegar un poco la cámara. Por aquí estoy ya haciendo el sofrito. Está terminado. Ahora le voy a poner lo que es el tomate. Y aquí le pongo lo que es el tomate. Voy a poner un poco de agua en el champiñón. Ahora voy a poner un poquito de oreja en el perejil que sobró. Voy a poner un poco de pimienta. Y aquí le pongo lo que es el tomate. Y aquí le pongo lo que es el tomate. Y aquí le pongo lo que es el tomate. Y aquí le pongo lo que es el tomate. Voy a poner como está de sal. Se está muy bien. Pero le voy a echar un poquito de azúcar porque tiene mucho ácido. El tomate. Y yo le voy a poner un poquito. Unapita de azúcar. Para matar el acidez. Ahora voy a A pasar a toda por la batidora La salsa Para Para quitarle lo que Tiene la salsa Para quitarle lo que Voy a apagar Aquí la salsa Aquí le voy a poner Otro poquito de agua Ya le he puesto los champiñones Pensaba que estaba grabando y no estaba grabando Ve que rica está quedando la salsa Ahora lo vamos a ver si está bien de sal Está muy rica Ahora vamos a ir echándole a la albóndiga Y ahora trato de moverla lo menos posible Para que no se me rompan Así Que quedan Así sale un montón de albóndiga Espera voy a apagar esto Así está quedando Mira que rica Con su hoja de laurel Todos sus hojitos Y tiene un sabor delicioso Ahora la voy a dejar Unos Media hora Y para que coja bien el sabor La albóndiga por dentro De la línea Y ya después la apago Para que no se me quede muy seca Venga Hasta ahora Mira si van quedando la albóndiga Que rica Ahora voy a poner a freír lo que son las papas Y ya después Y ya después Mira como van quedando las albóndiga Ya la voy a apagar Y por aquí estoy haciendo las papas fritas Voy a apagarla Y ya después Lo retiramos Qué rica así ha quedado ya la receta terminada así ha quedado ya la receta terminada espero que le haya gustado no se olviden darle like suscribanse y darle a la campanilla para que youtube le informe en cuanto a veces subo un video muchas gracias besos y adiós